La Junta de Andalucía ha concedido a Chiclana 3.589.000 euros para planes de empleo en la que constituye la mayor inversión realizada en la historia de la ciudad en este tipo de programas. Así lo ha anunciado el alcalde José María Román en una comparecencia ante los medios en la que ha estado acompañado por la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, y el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez. Román ha subrayado que la concesión fue un compromiso adquirido por la Junta para después del verano, por lo que ha agradecido al vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el trabajo efectuado para que sea una realidad. Es un programa de fomento del empleo industrial de Medina y de medidas de inserción laboral, que vamos a tener un plazo de 20 días para presentar las propuestas, que tiene el objetivo de la inserción laboral, que tiene el objetivo de promover la creación de empleo y que, lógicamente, está en el marco de la lucha contra el desempleo. En este caso, además, con contratos hay que explicar que son contratos de jornada completa y que pueden ser contratos que estarán, dependiendo de los casos, que se estudiarán contratos de seis meses y contratos de doce meses. Es decir, que es un programa realmente ambicioso. José María Román espera poder empezar con estas contrataciones el próximo mes de enero, puesto que hay que esperar el plazo de resolución de tres meses estipulado. Teniendo en cuenta la cantidad concedida a Chiclana, se podrá contratar entre 300 y 400 personas a jornada completa, con una duración de entre seis y doce meses. Estas personas recibirán un salario que oscilará entre los 1.300 y los 1.700 euros, dependiendo de la formación y titulación acreditada por cada una. Hay, digamos que, no sé si queda algún área, pero me parece que prácticamente toda. La idea es que tengamos, por un lado, una contratación de distintos técnicos que puedan hacer un papel importante de cara a una situación difícil para todo el ayuntamiento. No hay que olvidarse de que estamos limitados por ley para contratar personal y que eso nos genera muchísimas dificultades, porque desde que llegó la crisis con el gobierno de Rajoy nos bloqueó la posibilidad de contratar de forma altísima. El alcalde de Chiclana ha reseñado que estos casi 3.600.000 euros para planes de empleo vienen a sumarse a los 12,5 millones para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada. La propuesta cerrada de la ITI para Santipetri de 5 millones de euros. La propuesta cerrada de la planta de transferencia de 3 millones de euros. Y otras propuestas de inversión pública que sitúan a la ciudad con una inversión cercana a los 50 millones de euros para los próximos 3 o 4 años. El alcalde ha incidido en el hecho de que hace muchos años que Chiclana no contaba con una inversión de estas dimensiones, subrayando las gestiones efectuadas para conseguirlas. Gracias. Gracias. Gracias.